Música Mi nombre es Sebastián Yepes, técnico administrativo de la Gerencia de Seguridad Vial. El día de hoy junto al alcalde y la administración municipal de Chigorodó estamos inaugurando este camino seguro para los colegios, para los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que puedan transitar por este camino de manera segura y así evitar que se salgan a las vías y sean atropellados por una moto, por una bicicleta o por un automóvil. En compañía con la Secretaría de Movilidad del municipio realizamos este camino desde el miércoles, la idea es que lo puedan disfrutar, que toda la comunidad del municipio lo pueda observar y sobre todo que podamos cuidarnos unidos en las vías. Estamos de la mano con la Gobernación de Antioquia, propiciando de manera muy diciente los espacios necesarios para la movilidad, la movilidad de manera segura para todos y cada uno de nuestra población, de nuestros jóvenes, de nuestros habitantes. Y de esa manera, esta obra que acabamos hoy, o la ruta más bien, que acabamos hoy de entregarle a la comunidad de Chigorodó es importantísimo, Beto, porque es una más que complementaría entonces la ruta segura que va a estar hacia el colegio La Chigorodó, que es una condición de la Gobernación de Antioquia, una condición del municipio de Chigorodó y que vamos a seguir propiciando espacios para la movilidad de todos y cada uno de nuestros jóvenes. Que construimos caminos seguros para que niños, niñas y adolescentes puedan dirigirse a sus instituciones educativas de manera segura y responsable. Estamos trabajando en la transformación de la movilidad dentro del municipio de Chigorodó. Esto se hace conjuntamente con la Gobernación de Antioquia y el Chigorodó competitivo que estamos desarrollando.